Sin olvidar las raíces y realzando la identidad mexicana, el Ejército Nacional ya prepara el próximo desfile del 16 de septiembre. Colorido, música mexicana emblemática, valores, tenacidad, carros alegóricos, amor a la patria y emoción es lo que pretende esta edición de la comitiva. Para las actividades del desfile muchas personas, muchos integrantes del Ejército nos reunimos para que este evento que realizamos para la sociedad tenga un mayor realce y aquí participamos de otra forma ya que también somos militares independientemente de nuestras actividades técnicas. En mi caso el desfile es una comisión muy bonita donde tenemos esa oportunidad de convivir con la gente, de mostrarles lo que es el Ejército. El Ejército no solo son los cuarteles, el Ejército es esto también, son las personas conviviendo con la sociedad. Colores verde, blanco y rojo serán los que prevalecerán a lo largo del recorrido que dará inicio en el Zócalo Capitalino y se transitará por Paseo de la Reforma. Los desfiles que realizamos siempre tienen una temática a resaltar. En este año se conmemoran los 100 años de la Constitución, de que se promulgó la Constitución de 1917. Este es un evento muy importante para nosotros ya que la Constitución nos da la posibilidad de ser un Estado con todo organizado. Y nosotros como Ejército Mexicano estamos respaldando a todas las instituciones que conforman a nuestro país. El amor a la patria, a la bandera, a la Constitución, a la Nación, a ser mexicano es el sentimiento que envolverá el recorrido. Resaltamos en este evento las constituciones más trascendentes, como es la de 1824, 1857 y 1917. Ese es un contingente muy pequeño, pero ese es el objetivo, recordarle a toda la población que la Constitución es la que nos da la libertad, la libertad como personas, la libertad para poder ejercer nuestros derechos, para poder trabajar, para poder expresarnos, etc. Todas esas libertades que tenemos ahora como país son gracias a nuestra Constitución. Un orgullo que llena a todos y cada uno de los integrantes del contingente, militares que entregan la vida por México. Es un gran orgullo participar, ser militar, poder servir a nuestro país trabajando aquí, en el ejército. No hay una mayor satisfacción que el estar participando, el estar apoyando a la población, el estar sirviendo a la gente, sin importar el momento o el lugar donde sea necesario, pues siempre vamos a estar disponibles. Es un orgullo, es una satisfacción enorme, me encuentro muy feliz, es el tercer año consecutivo que me toca desfilar, entonces es una satisfacción tremenda que la gente nos vea, verdad, vea al ejército, que somos parte del pueblo, somos hijos, hermanos, padres y tener ese acercamiento con la gente, con la sociedad mexicana. Es mi primer desfile, de hecho, y la verdad ahora sí que me fascina porque es mi primer desfile, es la primera vez que estoy aquí participando y es un orgullo para mí estar aquí. Con información de Romeo Valentín y Verónica Torres Lizama e imágenes de José Luis Leone, Notimex.